Se está llevando a cabo la jornada de vacunación, muy contento por la asistencia de los vecinos, contento también por el equipo de trabajo del Centro de Veterinaria y Zoonosis, también nos acompañan los inspectores del Centro de Zoonosis. Y bueno, esta tarde se está llevando más de 150 vacunaciones en canes, 10 vacunaciones en gatos, ¿no es cierto? Y se practicaron 4 test de leishmaniasis. ¿El test, el resultado, cuándo se lo darán? El test de leishmaniasis, el resultado estará mañana. En caso de dar positivo, automáticamente se comunicará con el propietario del animal, ¿no es cierto? ¿Y se trabaja también con los veterinarios que están dispuestos del Centro de Zoonosis? Sí, automáticamente se activa el protocolo de leishmaniasis y del Centro de Ambiente, con los vectores para bloquear la cuadra, ¿no es cierto? Para el bloqueo de test de leishmaniasis. Estamos en un punto estratégico del barrio, bueno, hoy les tocó a la zona más baja, digamos, ¿no? Sí, hoy estamos acá en el quincho número 2, en la zona más baja, y la semana que viene, si continúa, si el tiempo acompaña, será en el otro quincho del mismo barrio, ¿no es cierto? Esto es barrio por barrio, toda la semana, digamos. Sí, se está programando semana a semana, ya que va de acuerdo a lo que acompaña el tiempo, ¿no es cierto? Sí, importante entonces que la familia acompañe a su animalito, bueno, también veo que están llegando de a uno, de a dos personas. Sí, importante también recomendar, mantener el protocolo de distanciamiento, ¿no es cierto? Que asistan con barbijo y recomendarle a la familia que manden personas mayores, ya sea si mandan a sus hijos, que manden los hijos mayores, o que venga automáticamente un adulto con el animal. No solamente el vecino, sino que vienen gente con autos y demás, con sus animalitos, ¿no? Sí, exactamente, igual no es necesario que sean únicamente la gente del barrio, ¿no es cierto? De diferente barrio, todo aquel que pueda acercarse a vacunar a su animal, sí puede asistir, ¿no es cierto? A la vacunación.